Vámonos, vámonos, sigue corriendo, sigue corriendo Que está bien fea la pinche cosa, güey Hola a todos, aquí Pato con un nuevo juego de terror Este se llama Suspicion Person Information Y es un juego japonés, como ustedes saben Los que más me dan miedo siempre son Los pinches juegos japoneses Entonces, veamos a continuación Que depara para nosotros Este nuevo juego japonés A ver, vamos a picarle de start Un poco duro al inicio Octubre 14, viernes 12.38 AM Oh, una vez más se me hizo muy tarde Da un poquito de miedo aquí en la noche Cuando hay poca gente Debería apresurarme a casa Pues sí, güey, a la una de la mañana no son horas para estar afuera, güey Te puedes mover con las manitas Y con el mouse puedes interactuar Ok, ¿qué puedo interactuar? Recientemente han habido reportes de una persona sospechosa Acechando Si ves a alguien sospechoso, por favor Contacta a la policía inmediatamente ¿Cómo que una persona sospechosa? Exactamente mi reacción ¿Cómo que una persona sospechosa? ¿Y cómo que esta persona apenas está dando cuenta que hay una persona sospechosa? Lo mínimo la cámara no está tan variante como en el video pasado Este video me recuerda a mi natal Japón, güey Extraño mucho Japón Si el carro que aparece tiene forma de cubito, güey Es como Japón Oh, no puedo pasar aquí por la construcción Ah, mira, qué bueno, güey Me voy para acá entonces Voy a tener que de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a tener que tomar un atajo Pero bueno No mames, allá hay alguien sospechoso, güey Marca, marca Celular, celular No tengo ¿Cómo que no tengo? Ahí hay alguien sospechoso, güey Ahí hay alguien bien sospechoso, güey Pues no puedo pasar Tendría que esperar a que... A que esté en verde O me tengo que regresar Güey, ahí hay un vato bien sospechoso, güey Ahí hay un vato bien sospechoso por ahí, güey Y yo voy como pinche lento Miren Esto es un bote de basura Miren, tardo uno, dos Dos pasos en terminar de cruzar un bote de basura, güey O sea, leo que hay un hombre sospechoso, güey Es la una de la mañana, güey Tengo que irme por un camino shady, güey Y voy a un kilómetro por hora, güey Ni eso, güey 500 metros por hora No puedo correr ni siquiera Si es por atrás No estoy seguro si es por aquí, eh Y si no es por aquí Me va a dar una hueva enorme, güey Una hueva enorme regresarme Ok, pero no me han detenido Tal vez es por aquí Aquí empecé el juego ¿Por qué se escucha así, güey? Esto no es el camino a casa, ¿o sí? Ay, qué hueva Creo que tenías que presionar el botón del poste Ah, es que es primer mundo, güey Se me olvida que es primer mundo De regreso De regreso De regreso ¿Le tengo que picar? Ah, sí, le tenía que picar El viejillo pedorro No se movió nunca, güey Viejillo, ¿por qué no le picó a usted? Pinche sinvergüenza Ah, es un monje Siento algo Algo malo de ti Por favor, ten cuidado Bueno Pinche viejo Rabo verde, güey Así no se liga ya, güey Esos métodos de ligue son muy viejos ¿Qué está pasando de la nada, güey? Sí, yo también estoy igual ¿Qué está pasando de la nada, güey? ¿Hay algo extraño? ¿Signo de interrogación? Yo también creo que hay algo extraño Signo de exclamación Ay, cabrón, cabrón La tuya, pinche puerco ¿Vieron que es un carro cuadrado? Como les dije Si estoy en mi natal, Japón ¿A poco en Japón También hacen esas nacadas De pitar a las chavas? ¿Por qué la canción Suena muy intensa, güey? Ahora estoy caminando ¿Saben qué es lo peor del caso, güey? Lo peor del caso Es que me asustaron Con el puto sonido de dross, güey Literalmente me aplicaron El drostrin Miren, aquí lo tengo Me pinche asustaron Con el drostrin, güey No lo puedo creer No lo puedo creer Hola ¿Qué chingodos es ahí, güey? ¿Quién era esa persona? No sé, güey Pregúntale, dile ¿Qué chingos está haciendo ahí, güey? Pinche parado Como pendejo, güey Estaban volteando a ver para acá No, no están volteando a ver para acá Te están volteando a ver a ti, güey Literalmente A donde voltea Te sigue Qué creepy Déjame me apresuro a casa Bueno, está bien Me voy de aquí Te estoy viendo La verga Ese auto se fue corriendo, güey Qué pinches japoneses, güey Cómo se atreven Agarra la bici Róbala Róbala, güey Róbala Pinches japoneses Son muy correctos Para su propio bien, güey Yo me hubiera robado Esa bici para sobrevivir Aunque no sea andar en bici Oh, mira Alguien está en el celular Hola Oh Es Reiko Trabajó horas extra hoy Tengo miedo Así que voy a caminar con ella Reiko Tan feo estoy, güey ¿Ah, Reiko? Me pregunto qué pasó Parecía Sorprendía cuando volteé atrás Pero no tenía nada atrás Pues esa no es una ¡Oh! Qué pedote Cómo salió enfrente de mí Qué pedote, güey Qué pedote, güey Yo volteé atrás Y no había nadie Volví a voltear atrás Ahí estaba Señor ¿Y por qué Reiko me abandonó, güey? Es ese hombre la otra vez La morra Mi personaje está muy calmada, güey Está muy tranquila Porque está constantemente siguiéndome Mi personaje está muy tranquila He tenido suficiente Quiero irme a casa ahora Pues te veo muy tranquila, güey Vas a dos pasos por hora, güey, aún Pinche Reiko que me dejó sola, güey Pinche mala compa, güey Pinche Reiko mala amiga, güey Todas las pinches morras En los juegos japoneses se llaman Reiko, güey Ay, no me digas Que esa es su camioneta, güey ¿Hola? ¿Por qué está esta camioneta aquí, güey? Primero me pitó el güey, ¿no? Ahora que lo pienso Primero me pitó Y luego me asustaron, ¿no? ¿Qué tal si el vato Me vio sola Y se frenó Y empezó a estar por ahí Para asustarme, güey? Primero me pitaron, ¿no? Qué miedo Güey, me encanta cómo estoy ¡Ay! ¿Ah? ¿Una llave? Algo se cayó Es la llave A la casa de Reiko Ustedes la tiró En esa Corrida que hizo antes Creo que la casa de Reiko Está Aquí adelante Pero en el carril opuesto Encontré la llave de Reiko Bueno, pues crúzate Crúzate No, hombre, güey Crúzate, güey O sea, disfrutan de ver Fuegos de terror conmigo O creen que soy muy ruidoso O creen que soy muy Pinche hablador Disfrutarían más Y fuera de qué No, no sé Qué está pasando Ah, sí Qué miedo Ah, me asustó Me asustó Ese güey No se pinche cruce, güey Me gustan así Ok, gracias Pinche raza Ya no hay respeto En la sociedad Haces entretener el juego Eso, chat Es que veo que muchos De los youtubers famosos Como Markiplier Y así de terror No hablan casi Nada más como que Están reaccionando un poquito Hay veces que sí hablan mucho Pero hay muchos videos Que nada más están de que No entiendo Qué tengo que hacer Me pregunto Si debería Yo estoy como Pinche Viejo verde Rabo verde Puto Ay Reiko ¿Qué haces ahí, Reiko? Pues sí, Reiko Te quedaste sin llave Pendeja Reiko Otra vez va a gritar, güey Pota madre Se murió, güey Le dio un paro cardíaco Reiko Le dio un paro Ahí estás, pinche No, te pelaste Yo voy a tu casa Ah, que la chingada A Reiko le dio un paro cardíaco, güey Vamos a hacerle La depresión contra el pecho Staying alive Staying alive Ah, 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 ah Staying alive Staying alive Parece que Se desmayó Oh, no puedo mover el mago Oh, te encontró Te encontré Tengo que correr Pues corre a la casa, güey Corre a la casa de Reiko Tenías la llave Creo que me debía haber ido a la casa Me debía haber ido a la casa Me debía haber ido Güey, agarra a la pinche morra que está Ah Se me cayó algo ¿Por qué te vas conmigo, güey? Literalmente hay una morra y tirada No que deberías hacerlo, pero Pero ahí está más fácil No puedo correr Ah, ah Uy, uy, uy ¿Aquí es? Es esta, es esta Uy La llave La tiré Sí escuché cuando se cayó, eh Final malo Mi amiga muerta Yo muerta Cuando desperté Me encontré en el hospital Según esto Un miembro de la De la asociación de vecinos Me encontró durante su patrulleo Y me ayudó El hombre que me estaba siguiendo Fue aprendido Y se entregaba a las policías Se me quitó la preocupación Cuando escuché eso No puedo ni pensar En qué hubiera pasado Si nadie hubiera estado En esos momentos Pero ahora Parece que vuelto a conseguir Mi paz mental Y puedo regresar a mi Día a día El letreo de persona Sospechosa probablemente Vaya a ser tirado También pronto Entonces el juego Ending A El culprit es capturado ¿Cuántos pinches endings hay, güey? No sé cuántos endings Vaya a ver, güey Pero sé que el que puedo hacer fácil, güey Es el de Coger la llave Escuché Yo escuché, güey Yo escuché cuando Cuando la llave Se cayó ¿Qué pasó con la amiga? Se desmayó Y se murió Desde ahí Si se ve bien creepy Ese viejito, güey No les voy a mentir Yo creí que él era el malo Juzgué a un pobre monje Qué monje raro, güey No me hables A ver Ahora aquí se compró mi teoría ¿Pasa primero el carro o no? Sí, pasa primero el carro Y el carro Pero es imposible Porque aquí me topo ese güey, ¿no? Ahí spawnea, güey Pero Creo que Pinche morro loco, güey Pero creo que bajo la lore Sí debería de ser posible Porque no deberías de estar corriendo A ver Y ahora sí voy a voltear atrás A ver si sale, güey O vuelve a salir cuando Cuando lo veo otra vez, güey A ver Vuelto atrás, güey A ver si estás ahí Y no está Pero sí está ahí Ese es un muy buen susto, eh, güey Ese es un muy buen susto, güey O sea, que te grite Para que pienses que está Atrás de ti Pero luego lo veas de que Atrás de ti No chinga tu cola, güey Es un buen susto Ahí está la llave, eh Ok Y ahora solamente Vamos a cruzar la calle una vez más Ok, cruzamos Ay, cabrón Casi me atropellé Se me olvidó Ok, aquí debería estar Reiko ¡Reiko! Pobre morra, güey El vato está tan feo, güey Lo que no sé Si esta es la casa de Reiko, güey Creo que no Ok Ahí es cuando sale Y a ver Ok, corremos Corremos Y ahora tenemos que cuidar La llave Agárrala Ahí está Vámonos, vámonos Sigue corriendo, sigue corriendo Que está bien feo la pinche cosa, güey ¿Qué pasará si me salvo, güey? Según yo tuvimos un final bastante decente Y aquí puedo abrir Abrí la puerta Cerro Oh ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué era eso? Ya recordé Esa persona Era El jefe De la Asociación De vecinos El jefe Es la persona sospechosa Vamos a calmarnos En mi cuarto Cerra con llave Por favor Pinches japoneses Todos unos días sucios No mames Está susísimo, güey ¿Qué es esto? Va a salir en el pinche closet El mono este, güey La chinga Aquí duermo, güey Entonces mi casa, güey Es la de Reiko Es la de Reiko, ¿no? Dijo en mi cuarto, güey Entonces no creo que Que sea la casa de Reiko Diario El día que estaba esperando Llegó Por fin puedo tener Mis manos en la Pieza creada por el maestro Del Ah Un traje de baño Bla, bla, bla Estoy castigado por la textura Tomé mi decisión ¿Pero qué? ¿Esto qué tiene que ver, güey? Ok Creo que eso no tiene nada que ver Bueno, ya estoy Ah, mira ¡Oh! ¡Ah! ¿Eso soy yo? ¡Qué hermoso! Tengo que dejar saber a todos Sobre esta belleza Voy a hacer mi mayor publicidad De mañana en adelante ¿Qué? Ending B Reportes de múltiples avistamientos De individuales sospechosos Ahora comprendo a Reiko Yo sigo sin entender ¿Qué pasó? Ahora ha sido una mamada De que Todo este tiempo Yo fui el güey Y por eso Reiko gritaba Porque me veía En traje de baño así Digo, yo también Me hubiera cagado Si me veía a mí mismo En traje de baño así Pero entonces no tiene sentido Que me estuvieran persiguiendo Porque pues era yo Algo como Blue ¿Cómo se llama La pinche película esta Que es bien de mamadores? La de La viejilla La viejilla Mínimo uno de ustedes La de mamar Díganme ¿Cómo se llama? Perfect Blue Ándale Perfect Blue Ajá Algo a lo Perfect Blue Pero bueno Eh Creo que ya no hay otro final Solo son dos finales Ok Entonces Definitivamente esto fue Ay Al parecer solo hay dos finales Entonces definitivamente Este fue el final Muy críptico Si me preguntan a mí Pero espero les haya gustado Y tengan cuidado Con la gente sospechosa En la noche Y ya saben Corran más rápido De lo que esta persona Corría Porque si no Les van a chupar las patas En la noche Si les gustó el video No olviden de Darle like Compartir Y suscribirse Me ayudaría mucho Y nos vemos En el siguiente Juego de terror Hasta la próxima Y Con eso podemos dejar No olviden de